Hola, ¿cómo están? Yo soy Mika y este es un nuevo vídeo. Bueno, ¿qué onda? ¿cómo andan? Yo, bueno, acá estaba sacándome fotos, haciendo contenido y me acordé que ya me pidieron un par de veces que como que cuente qué onda Only, que cuente cómo va hasta ahora, porque bueno, cuando yo grabé el vídeo anterior, nada, recién había arrancado, habían pasado 10 días creo menos, no sé, no me acuerdo si me arrepiento o no, etcétera, y la verdad que re bien, re bien, no me puedo quejar, o sea, aposta que 10 puntos, onda, estoy vendiendo también contenido más personalizado, que se yo, me estoy animando a poco más cosas que pensé que no iba a ser, pero bueno, a poco como que estoy soltando un poco más, porque bueno, una vez que arrancas con la plata como que te gusta y que eres más y más, es una paja, pero bien, mi miedo era no poder mantener los suscriptores porque digo, bueno, ahí se aburren, o sea, es como, yo trato de cambiar un poco el contenido, qué sé yo, nunca tuve tanta vencería en mi vida, tipo, compré un montón de tipos, ahora les muestro si quieren, de todo, y nada, tipo, dije, bueno, cuando se vayan venciendo las suscripciones, pánico, porque no sabés si van a renovar o no, tipo, hay una parte que dice, o sea, renovación automática, on, on, off, entonces vos ahí más o menos sabés cuánta gente deja para renovar automáticamente o no, obviamente, obvio que eso lo pueden cambiar cuando quieran, no es que una vez que lo ponen ya está, lo pueden cambiar, pero, nada, yo con eso más o menos me iba guiando y por suerte, re bien, tipo, hay gente que se sigue suscribiendo, gente nueva, hay gente que se va y por ahí no sé, pasan unos días y vuelve, así que te guíes, no me arrepiento, ya está, que sea lo que Dios quiera, o sea, nunca sabés qué onda lo que publicás porque no sabés quién lo ve, todo el mundo saca capturas de todo, obviamente, entonces siempre está el miedo, la duda de que no lo estén publicando en otro lado, eso es lo que más cosa me da que llegue a cualquier lado, porque una cosa es subir ahí y listo, que queda ahí, y otra es que algún boludo vaya publicando tus fotos en cualquier lado, ¿se entiende? Eso sí me da un poco de cosa, no les voy a mentir, pero bueno, si llega a pasar, son cosas que pasan, que se le va a hacer, es lo que hay, esperemos que no, porque no es la idea, y así era eso, sí, todo bien, excelente, otra cosa que me vienen preguntando es cómo hacer para conseguir suscriptores, o sea, yo no, no tengo esa respuesta, lo que yo hice es publicarme en Instagram, en mi Instagram personal, publico, y en Twitter, en esos dos lugares, que la verdad es que me da una re cosa, me da paja, porque es como que, o sea, a mí me encanta hacer esto, grabar videos, hacer contenido sano, y me da cosa mezclar ambos contenidos, es como que no quiero que me siga gente chica, por ejemplo, y que vea que publico cosas así tampoco, como que no da, pero bueno, es como la cuenta en la que más alcance tengo, y no voy a perder ese alcance, porque es plata, lamentablemente es así, todo es plata en esta vida, así que nada, si quieren tener suscriptores, lamentablemente tienen que publicitarse de una cuenta que tenga algo de seguidores, o de su cuenta real, no se hagan otra anónima, porque no, a menos que te publiquen páginas, y eso es medio difícil, y si no, Twitter, puede subir contenido más explícito ahí, que no censuran nada, y bueno, en fin. Y nada, estuve mandándole a una banda, una banda de personas plata por Skrill, tipo, que me pasaron a mí por Mercado Pago, y yo les mandaba, etcétera, para hacerles el favor, tipo, para activar la cuenta, ya agoté los dólares que tenía en Skrill, porque yo había pasado una cierta cantidad, tipo, para probar si funcionaba el retiro de donde, y ya terminé de retirar lo que me quedaba ahí, entonces ya no lo voy a poder seguir haciendo, porque pasa a ser pérdida para mí, ¿entienden? No es... una cosa es tenerlos ahí, bueno, les voy mandando, etcétera, y otra es tener que pasarme específicamente para eso, que no, que yo, mi idea es cambiar dólares cuando los necesito, y listo, si no, no sirve, o sea, prefiero tenerlos ahí como ahorro, lo que sea, no andar cambiándolos a cada rato, no sé si me entienden, porque eso lo vas usando sin darte cuenta, o sea, no sé, te pasan plata para tres dólares, no sé, ochocientos pesos por ahí, listo, en un día compraste una volvés y ya lo gastaste, y no es la idea, o sea, prefiero controlar más mis gastos y todo eso, obviamente que si en algún momento tengo y puedo, les contesto y lo hago de una, que es lo que estuve haciendo hasta ahora, pero les aviso por las dudas, que no es que tengo plata ahí para transferirles, sino que tendría que transferirla, estoy tratando de tocar eso lo menos posible, así que nada, eso. Hoy me teñí el pelo de negro porque ya estaba todo rojizo, qué sé yo, y había probado una vez oscurecerlo y no funcionó, pero era otra tintura, y bueno, hoy compré una que decía negro intenso, dije bueno, si no funciona esto, no sé qué hago, y al parecer funcionó, así que estoy contenta, porque hace diferencia, cambia. Y bueno, nada, people, qué decirles. Procedo a mostrarles algunas de las lencerías que me compré. Me muestro lo que me llevo hoy porque el otro paja sacarlo. Miren esto. Mira, esta es una belleza, es hermoso, me encanta. Esta es medio como de señora grande, pero queda, queda lindo. Bueno, esto cuando lo vi pensé que era gigante, pero no, no queda tan gigante porque es como que esto queda más en la panza, queda así, y acá también tiene como este, es como más atrevido este, tipo, tapa la parte de arriba y queda ahí como un huequito. Bueno, si se imaginan, pero está bueno, es original. Después está este, que es así como más básico, digamos, pero está armado, es armado y conjunto, así que está bueno para usar, tipo nude. Este, que es un intento de Calvin Klein, obviamente, que es más tipo deportivo, me sirve para entrenar y todo eso. Y este tipo pijama, así de transparente. Lo voy a probar un rato también, a ver qué onda, más que nada para dormir y eso. Me gustó. Pasó un rato fui a comprar paltas al día y ya están 200 pesos cada una. Y en otros negocios están vendiéndolas a 2.60 o 3.50 cada una. Como, ¿qué? Tipo, como están aumentando las cosas, gente. No puede estar tan caro todo. Estoy vestida, en unas minutos me voy para funcional, a la mañana hice zumba. Y nada, estaba mirando un poco la tele, estuve ordenando. Y eso. Bueno, ¿qué onda? Me levanté, hoy es miércoles, nuevo día. Miren mi pelo, me encanta. Bueno, tengo puesto el buzo al revés, ya lo sé, porque, bueno, él pone toda la ropa al revés en el armario y apajada a la vuelta. Me estoy preparando el desayuno. Más tarde tengo que ir a Capital, a visitar a mi hermano y sus amigos, porque tengo que hacer un par de cosas. Y, bueno, así que por ahora solamente desayunar, tranqui, cocinar, etcétera. Bueno, acá me estoy haciendo tofu revuelto. Ahí va quedando. Acá estoy calentando leche para hacerme un café. Bueno, ahí ya ensucié con la sal. Acá voy a hacer el cafecito y voy a poner un poco de palta también y cereales. Acá puse mantequilla de maní, algunos cereales y granola. Y lo voy a mezclar con lechita. Bueno, por ahora quedó así, tranqui. Miren, compré un corrector de fases para probar. Siempre usé el de una, pero bueno, vamos a ver qué onda este. Y por acá una máscara facial exfoliante también que nunca había comprado, de natura. Así que vamos a probar qué onda, cómo son. No sé cuánto no vengo para estos lados. No sé cuánto no vengo para estos lados. ¿Cómo vamos a hacer el té? Comenzar a limpiar. ¿No se está en cuenta? ¿Qué carajo? ¿Vamos a conseguir unos guantes de late? ¿Arranca así solo? ¿Tipo, te veas muy bueno? Te aprendí el concepto también. Te acababa de cubrir. ¿Qué caro? Se cagaba todo. ¿Vos acá al lado tipo me va a succionar? ¿Cómo? ¿Ahí? ¿Ves el típico video de que estoy con los zapatillos más caras del mundo? Ay, qué turbio. Como parte de Lina quiere ser tipo, como la estación grabando. Tú puedes, tú puedes. ¿Tú puedes? ¿Tú puedes? Siento que está estacionando, tipo. ¿Tú puedes? ¿Tú puedes? Ah, está la vuelta. ¿Qué mucha le pasa a Tori? ¿Quieres ser? Se intimido. Nah, qué lindo está el cielo. Ahí arriba. Ah, bebés. Qué lindos. Hola. ¿Parece a lo del jardín japonés? Está lleno encima. Sí, y yo vine a limitarlo por eso. Qué amor. Es un mundo. Una lija tengo. Qué decepción. Realmente igual no leen a bando. Tremendo. Locura. ¿Qué onda bocho? ¿Qué onda bocho? ¿Qué onda bocho? Está como que... Ay, me hace remar viajar mucho en auto así. O sea, no fue mucho. Pero como que me siento re débil. No sé qué onda. Pero bueno, ya estoy en casa. Estoy haciendo unos porotos que tienen. Quedaron... Tipo, hoy los dejé afuera. Ya estaban activados. Sin agua. Y tienen un olor re raro. Los lavé y todo. Pero no sé. Sí estarán buenos. Pero me dio cosa tirarlos. Así que estoy hirviéndolos ahí a ver qué onda. Y nada. Me acabo de encargar. Bueno, me acabo de comprar cuatro shorts deportivos que están zarpados. Tengo que esperar a que lleguen. Cuando lleguen se los muestro. Y les digo qué onda. Si son de calidad o no. Pero... Tipo, estaban a buen precio y parecían... Parecen buenos. Acá me estoy haciendo la mascarilla de Natura. Que compré. Igual era con... Nada. La cara seca. Y la tenía húmeda. Así que ya arranqué mal. Pero bueno. Tengo que dejar 20 minutos. Y después sacármelo foliando. Igual siento que me arde. Como que me está... Haciendo bosta la cara. Tengo que tener sensible. Bueno. Estoy editando el video. Y me olvidé de hacer el cierre. Eh... Nada. Una mascarilla. Bien. Supongo me exfolió de todo. Así que piola. Estaba re acostada. Nada. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por mirar. Nos ha gustado un montón. Bye. Chau. 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 ¡Suscríbete!